En el día de hoy dibujé todo lo que se me ocurrió en Minecraft Desde amigos poco inteligentes hasta monstruos gigantes Podréis llegar al final y derrotar a la dragona Así que bueno chicos, nos encontramos aquí un día más Y lo que tengo que hacer ahora es obtener el pincel mágico Como siempre voy a agarrar un poquito de madera por aquí Hola Antonia, ¿cómo estás hoy? ¡Lin Blanc! Y ahora ya con esto podemos hacer el pincel mágico En el día de hoy se me han ocurrido muchas cosas Así que voy a dibujar a una persona que amáis, que queréis Al increíble, al fantasioso, Arcel Arcel tiene así un colorcito negro en el traje Le voy a hacer por aquí una sonrisilla ¡Tres, dos, uno! Obra maestra Así que a ver, Arcel, ¿estás ahí? ¿Arcel? Pero, pero... Si yo soy calo, ¿por qué vas en su pelo? No es pelo, es una corona Porque eres, eh... una princesa, sí ¡Eh! Tano, vamos a jugar a algo Yo te hago un dibujo y tú adivinas lo que es Vale, acepto Tres, dos, uno... ¿Cómo? ¿Buff? Arcel, ¿estás diciendo buff? Efectivamente Buff es una aplicación gratuita hecha para gamers En la cual podréis obtener recompensas por jugar a vuestros videojuegos favoritos Podréis conseguir puntos en el League of Legends Valorant, Fortnite, Dota 2, PUBG, Halo y, como no, en Minecraft El mejor juego de todos Con estos puntos podrás conseguir códigos de Steam Juegos, tarjetas de regalo, códigos de Google Play y mucho más Buff no afecta a tu gameplay Simplemente lo tendrás que dejar abierto de fondo y ya podrás conseguir puntos Además, es una aplicación totalmente segura y bajo mi experiencia Os la recomiendo demasiado, ya que además de estar jugando a vuestros juegos favoritos Podréis conseguir un montón de premios Y además, este mes, Buff y yo estamos haciendo un súper sorteo En el que podréis conseguir 5 cuentas de Minecraft Premium y 2500 Buff Coins Simplemente tendréis que descargar Buff en el primer enlace de la descripción Y poner un comentario en este vídeo con el hashtag Downloaded Buff Muchas gracias a Buff por patrocinar este vídeo Y sin nada más que decir, continuemos Arcel, a mí ya se me está ocurriendo lo siguiente que podemos dibujar Hace muy poco salió el juego de Poppy Playtime Así que, ¿qué te parece si dibujamos a Mommy Long Legs? No, 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 no ¿Cómo que no? Me da miedo, me da miedo, me da miedo Pero tú que eres un cobarde Así que voy a agarrar un poquito de paja por aquí Mommy tiene una cabeza circular y de color rosa Hacemos por aquí las pestañitas Y ahora voy a hacer el cuerpo, que el cuerpo es algo bastante complejo Y luego tiene por aquí los tentáculos Así que voy a hacer así, así, así ¡Pero qué imbécil! ¡Tres, dos, uno! Así ha quedado Mommy Long Legs Arcel, ¿por qué se está haciendo de noche tan rápido? ¡Eh, qué pasa! ¡Eh, que tengo náuseas! ¡Te necesito vivo! ¡Eh, qué es esto! ¡Acaba de aparecer Mommy Long Legs! Y mira, me acaba de dar velocidad, tres ¿Y Mommy puedo pegar a Mommy? No puedo pegarle ¡Es enorme, ¿no? ¡Pégole, pégole, pégole! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¿Pero cómo que le pegas? Si me estás pegando a mí, Cabejabuque Cabejabuque Mira, por comediante, por comediante Te he traído aquí a mi mundo Así que quiero que dibujes al amor de tu vida Quiero que dibujes una novia Arcel, te veo muy concentrado, ¿eh? ¿Qué estarás dibujando? Ah... ¡Tres, dos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Es un tío! No veo por aquí ninguna Dana MC Porque no tenemos novia Así que Arcel, ahora vámonos a la mina Así que Arcel, lo que voy a dibujar es una cosa especial Y es que, dime Para picar diamantes, ¿qué es lo que necesito? ¡Un pico! ¡Correcto! Necesito un pico Así que lo que voy a hacer es un pico Pero un pico especial Así que voy a poner esto por aquí Rellenamos con colorcitos Por aquí rojo Coloco el mango de color naranja Y tres ¡Dos! ¡Oh, no! Impresionante obra de arte ¡Ojo! Acaba de salir un mensaje en el chat Pico arcoiris Con este pico, todo lo que toque sufrirá un pequeño cambio Mira Arcel, me acaban de dar el pico arcoiris ¿Te gusta? Eh, sí, pero ¿qué es lo que hace? Eh, no sé ¡Eh! ¡Qué acaba de pasar! ¡Arcel! ¿Dónde estás? Quita esto Estoy enfrente de tuyo ¡Ah! Dano, pero ¿qué va a caer de hacer? Ah, vale, ya estás ¿Quieres que pruebe de nuevo? Arcel ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡What! Arcel, Arcel, pero que te acabas de convertir en 64 diamantes ¿Pero qué? Arcel, ¿estás bien? Te he clicado y es que mando 64 diamantes Venga, toma, la mitad para ti Gracias, guapo De nada, guapa ¿Cómo? Ahora que tenemos todos los diamantes suficientes Vámonos a la superficie Hola Roberto, ¿qué tal estás hoy? Te amo, mi vida Mira Arcel, quiero que veas lo que hace este pico, ¿vale? Porque lo he usado en ti Pero no sabes qué es lo que hace Así que mira ¡What! Se ha convertido en un caballo zombie Y a ver si le doy otra vez ¡Una vaca! Eh, mira, es tu madre ¿Pero tú que eres bobo o qué? Eh, eh, respétame o te vuelvo invisible de nuevo, eh Me cago en la leche Así que Arcel, voy a proceder a dibujar el siguiente objeto Así que Arcel, dame una idea Pues lo suyo sería, ya que has dibujado un pico ¿Por qué no dibujas un pito? Digo, hacha Un hacha Ah, es buena idea, la verdad Muy buenas ideas, señorita Así que hacemos por aquí la puntita Este hacha va a ser un hacha súper poderosa Ahora le voy a dibujar por aquí un poco de bordecito de color dorado Así que 3, 2, 1 Impresionante ¡Qué obra maestra! Soy la leñadora Si me usas la lluvia ya no será agua Pero a mí no me han dado nada ¡Aquí la tienes tú! Si la quieres dame diamante No, 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 no Soy la leñadora Ojo, o sea, si te meto un golpe con esto Me voy a concentrar, atención 3, 2, 1 Lluvia de palos ¡Eh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué es esto? Cada vez que rompo un bloque de madera Llueven palos Y comida Arcel, Arcel Llueven palos Mira cómo me gustan los palos Así que voy a hacer por aquí una mesita de crafteo Hacemos por aquí la armadura Arcel, como estamos en una villa helada Voy a dejar que hagas una cosa Te voy a dar el pincel para que diseñes mi nueva espada Venga Que no me cuentes tu vida Venga, dibuja ¡Ojo! Pero si parece Patricio Estrella Es la super mega ultra espada estelar de los dioses Ah, miren, en el chat acaba de aparecer Espada vital Es hora de crear vida ¡Ah, mira! Me acaba de aparecer en el inventario Oye, pues ¿Qué se parece a lo que has dibujado, eh? A ver, ¿qué pasa si te pego con esta espada? ¿What? Ah, que generas vida A ver A ver ¡Ah, es verdad! Cada vez que golpeo a un enemigo Aparecen más Esto es una reunión de tus madres Así que Arcel Ahora vámonos A un desierto Lo que voy a dibujar ahora Va a ser Un avión Voy a hacerle así las alas Voy a hacerle la capota Le voy a hacer por aquí Unas cuantas estrellitas Y Arcel Así ha quedado Mi avión Pero esto Pero si Esto ¡Ey! Mira quién acaba de aparecer aquí ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Acaso quieres robar mi avión? Si quieres comprarlo Necesitarás 64 bloques de diamante ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Voy a hacer un cuadrado así Y Arcel Creo que con esto Ya vamos a tener Los 64 bloques ¡Vale! ¡Sí! Mira A ver Le clico encima Muchas gracias Mi avión es todo tuyo Pero yo no tengo ningún avión A ver Arcel ¡Eh! ¡Es un avión! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Arcel! A ver Yo puedo montarme ¡Eh! Hasta la próxima Mira Arcel Te voy a dar la oportunidad De que dibujes El vehículo que quieras ¿Vale? Puede ser un avión Un coche Lo que tú decidas ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Una tabla de planchar? Es un helicóptero Un helicóptero ¿Un helicóptero? Un helicóptero Vale Arcel Pero yo no veo nada Aquí, 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 aquí Aquí, aquí ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Pero si es un super helicóptero Arcel, Arcel Arcel, ¿qué haces? ¿Arcel? ¡Ah, no, no me lo puedo creer! ¿Qué haces? ¡No! Pero qué imbécil Arcel se murió Así que decidí Hacer el portal E irme al Nether Así que bueno, sigo Nos encontramos ya Por aquí Y parece que tendré que Continuar la aventura En solitario Así que ahora Vámonos A una fortaleza Y lo que voy a hacer ahora Es matar A los Blazes Así que ya tengo por aquí Todas las varitas De Blaze Pero se me acaba de ocurrir Una cosa Y es que Esto no lo necesito En vez de tener que juntar Perlas con varitas de Blaze ¿Qué tal si dibujo mejor El portal Alend? Y a ver Esto va a ser algo muy sencillo Ya sabemos que los portales Tienen un total De 12 bloques Y en cada uno De estos bloques Tenemos que poner Un ojo de Ender Y voy a hacer que el portal Sea de fuego Portal End Y lo hago ¡Ah! Chicos Lo tenemos Así que bueno Soy yo solo Contra la dragona Arcel No te necesito El salto del tigre Vale No tengo muy claro ¿Por qué hay Netherrack aquí? ¿Qué es esto? ¿Pero dónde está la Enderstone? ¡Mira la dragona! Oh dragona Hoy estás en llamas Así que ahora voy a romper Los Ender Crystals Pasa causa Dragona Ven aquí Paso Que voy ardiendo ¡Ay! Vale chicos Este es el momento En el que os suscribís Y me dais like Si es que de verdad Dragona No puedes conmigo Vale Y quiero probar una cosa ¿Qué pasaría si yo Hago así Unos cuantos dibujitos Y digo que esto Es el Ender Pero que lo quiero Transformar TNT Le doy a hecho A ver ¿Pasa algo? ¿Hola? ¡Uy! ¡A que se ha convertido Don TNT! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Estás baneado De este servidor Razón Baneado por Bobo Suscríbanse a DLMC Whatsapp